Mis amigos, República Dominicana sigue la saga de las protestas por lo que sucedió el pasado febrero 16. Comenzó octubre 6 con el famoso voto automatizado. Ese voto automatizado que muchos decían, especialmente el candidato a la presidencia, Daniel Fernández, presidente de la República, decía que estaba viciado, que el código que se había usado no era el adecuado. Ahí comenzaron las protestas de los demás partidos y se pedía a organizaciones internacionales que viniesen a República Dominicana y que por favor dieran la mano para que esta situación de voto automatizado y lo que pudo ser, que en ese momento se llamó el fraude, pues llegase a un entendimiento y que la sangre no llegara al río, como se dice en el algo popular. Hasta ahí se quedó la cosa. Junta Central Electoral llama a los organismos internacionales y a los observadores. La Junta impone, impone por encima de todo consenso de razón, el voto automatizado a sabiendas de que había algunas fallas por corregir. Mucho se dijo de que el voto automatizado no era el adecuado para conducir las elecciones en República Dominicana, pero se insistió y se insistió hasta que llegó el famoso día de las elecciones municipales, febrero 16. Febrero 15, sábado, se registraron problemas, ya que las elecciones municipales se habían dividido una parte con el voto automatizado y otras con las boletas. Pero ¿qué pasó? Que donde debió cargarse las figuras, las fotografías de los candidatos de los demás partidos, como el PRM, como la Fuerza del Pueblo y otros, como Alianza País, pues simple y llanamente no aparecían en el sistema automatizado. Se creyó que el problema se iba a corregir en las siguientes horas, pero dígame usted, ¿cómo se va a corregir un problema de 10.000 mesas en 2, 3, 4 horas, cuando ya todas esas mesas estaban distribuidas en el país? El caso es que sucedió lo que tenía que suceder. El presidente de la Junta Central Electoral tenía conocimiento de esas fallas y aún así quiso correr las elecciones municipales en todo el país. 7 de la mañana del día siguiente, domingo, febrero 16, comienzan las fallas del sistema, comienzan las quejas, entonces se da a la prensa la noticia de que hay fallas graves en el sistema. El presidente de la Junta Central Electoral a las 11 y 11 de la mañana declara, las elecciones municipales en todo el país están suspendidas por fallas en el sistema automatizado. Esta es la crónica de una muerte anunciada, porque ya se sabía que simple y llanamente no iban a dar muy buen resultado. Se posponen las elecciones para marzo 15, ahí comienzan las protestas y comienzan entonces lo que son las vigilias, protestas en frente de la Junta Central Electoral, pidiendo la renuncia del pleno de la misma. Las protestas no solamente se quedan en la capital, sino que se van a San Francisco de Macorís, se van a Santiago, La Romana, Igüey, Baní y se extienden por todo el país. La vigilia es conducida ahora por jóvenes, ni siquiera por partidarios. Dígame usted entonces, esa es la pregunta del millón, ¿cree usted que el pueblo dominicano tiene el derecho a protestar por todos estos acontecimientos que están pasando en nuestra República Dominicana? Comience a llamarnos al 646-870-8237 o al 829-946-3947 de una forma gratuita. ¿Cree usted que estas protestas son legales? Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? De Manuel Pérez, de aquí del Bronx. Adelante, Manuel del Bronx. Allá, esas protestas son legales, porque esta gente quiere quedarse con el país sin ser ellos, como Danilo y sus funcionarios piensan que eso es herencia, ¿eh? Que se dejó su papá y su mamá, que se vaya para el campo y coge al palacio, o lleve a Maduro y a todos esos dictadores como él, van golpeando a todos esos infelices sin ser culpables. Muchas gracias. Gracias a usted, mi señor, por su llamada. Estábamos viendo imágenes ahí de la protesta que se realizó en el día de ayer, en San Nicolás y 181. Muy buenas tardes, ¿dónde nos llaman? Buenas. Se cayó la llamada. Bueno, tenemos la otra. Buenas tardes, ¿dónde nos llaman? Tienes que oírme por su teléfono, no por el televisor, por favor, le bájelo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi señora, ¿de dónde nos llama? De Santo Domingo. De Santo Domingo. ¿Cree usted que las protestas son legales? Claro que son legales. ¿Por qué, mi señora? Pero es que el gobierno está acabando con la juventud, con los beneficios del pueblo, con los fondos. Los hijos de los hijos de los ciudadanos están deudados cuando vengan a querer hacer. Gracias, mi señora, muy amable por su llamada. Vamos a la próxima. Buenas, buenas, ¿de dónde? Buenas, buenas. Adelante, hermano mío, ¿de dónde nos llama? Del Brom, es un amigo tuyo, Samboy, se murió Bulli. Adelante, hermano mío, dígame, son legales las protestas que se están realizando, tanto en República Dominicana, Estados Unidos, España. Sí, eso es legal, Samboy, eso es legal. ¿Por qué? Dime por qué. Bueno, tú sabes que... Yo no sé, dime. ...como el gobierno, Samboy. Yo no sé, dime tú. No, que ellos quieren acabar con todo. Gracias, hermano mío. Se está hablando no de política, se está hablando de la protesta contra la Junta Central Electoral, que es lo que está pasando en este momento. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Dónde me llaman? Buenas tardes. Buenas tardes, mi señora. Yo digo, de la zona universitaria. ¿De dónde? De la zona universitaria. Zona universitaria, adelante, mi señora. Mire, señor, el derecho del pueblo no se lo puede quitar nadie. El único día que el pueblo tiene derecho es el día de las elecciones, porque su voto vale igual que el de cualquiera. Además, hoy hubo una actividad donde participé y le mandé los videos con Juan de Dios. Gracias, mi señora linda. Gracias, mi señora linda. Muy amable por su ayuda. Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llama? ¿Se cayó? Bueno, las opiniones están ahí. La mayoría entiende que sí, que se tiene derecho a la protesta por lo que está pasando con la Junta Central Electoral. Buenas, buenas tardes. ¿Dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama? Desde Brooklyn. Adelante, Brooklyn. ¿Crees tú que el dominicano tiene derecho a la protesta que se están haciendo? Tienes que bajar el volumen de tu televisor. Tienes que bajar el volumen de tu televisor. Si no se produce lo que se llama un feedback. Que ni tú me oyes, ni yo te oyes. Además de tener derecho. Ok, gracias, hermano mío. Muy amable de tu parte. Vamos a la próxima. Buenas tardes. ¿Dónde nos llama? Hello, buenas tardes. Buenas tardes, mi señora linda. Le estoy llamando de aquí, de República Dominicana. Adelante, mi señora. Adelante. Sí, la protesta estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ha sido una falta de respeto al pueblo ciudadano. Que nosotros creemos que tenemos derecho y no nos quieren quitar el derecho. Gracias, mi señora linda, por su llamada. Pase muy buenas tardes. Adelante, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te voy. Sí, ¿de dónde nos llama? Le habla Hortensia del Brons. Adelante, Hortensia del Brons. Para decirle que es legal la protesta que están haciendo los muchachos. Es legal que la hagamos todo el mundo, el mundo entero, porque tenemos que protestar con algo real. Que no queremos esa junta, ni queremos más nada, más nada. Que nos dejen ya ser libres y que tengamos libertad de presión y que todo lo que se ha perdido, que vuelva otra vez. Queremos la paz. Gracias, mi señora. Gracias, muy amable, por su llamada. Adelante, la próxima llamada. ¿De dónde nos llama? ¿Se cayó? Bueno. Vamos con la otra. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Ahí están protestando. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Sí, muy buena, mi señor. ¿De dónde nos llama? De Inver, Puerto Plata. Adelante, Puerto Plata. Adelante, Puerto Plata. Eso es justo, porque la gente no dejaron que se expresara en la urna. Gracias, mi señor, por su llamada. Vamos a la próxima. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Sí, de aquí del Bruno Rosa González. Adelante, Rosa. Las protestas son justas, muy justas. Nosotros queremos que cambien a todos los escuazos de la Junta, junto con todos los ladrones dominicanos de los PLD. Bye. Gracias, mi señora linda, por su llamada. Vámonos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas. Ahí, definitiva. Buenas, mi hermano. ¿Cómo estamos? Todo bien, dígame, dígame. Quiero que opinara en contra de la pregunta. Tiene que... Baje el volumen de su televisor, mi señor. Porque lo que se oye parece ser que usted está hablando de mucha brisa. No se oye nada. Buenas, buenas. Buenas, de aquí del Bruno. Adelante, adelante, Bruno. La gente piensa que esa fue una herencia que le dio a su padre y su madre. Esa son la gente más ladrona que han pasado. Ay, Dios mío, santo. Cuando usted, con la juventud, ya ha tirado a la calle, que son la gente que liberan nuestra patria. Gracias, mi señor, gracias. Estamos hablando de lo que pasó con las elecciones municipales en República Dominicana. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Hablamos de aquí, de Pablo Maya. ¿De dónde? De Pablo Maya. Y tenemos muchas cacerolas. Gracias, mi señor, por su llamada. Uno es con cacerola, el otro con viento. Pero ahí están, dando su opinión. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas, buenas. ¿De dónde? Buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? De los minas. Adelante, los minas. ¿Su opinión? Yo creo que son justas. En primer lugar, porque las elecciones son para cambio de gobierno. No para encubrirse, para no poder llegar a la justicia. Gracias, mi señor. Y lamento, y lamento que no le hayan hecho. Cuando salieron los primeros corruptos, se hubieran salvado muchos millones de pesos en el país. Y no se hubiera llegado hasta donde se llegó ahora. Gracias, mi señor. Muy amable por su llamada. Vámonos a la próxima. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas. Sí, muy buenas, mi señora. Pero no se está oyendo. Sí, mi corazón. Óyeme por el teléfono. Óyeme por el teléfono. No me oya por el televisor. Dime, dime, corazón, tu opinión. Pero él está hablando con otra persona. Mi linda, preciosa, baja el volumen de tu televisor. Óyeme por el teléfono. Buenas. Ahora sí. Hello. Buena, mi corazón. Dime. Buena, desde Baní. Sí, mi amor, Baní. ¿Tu opinión? Bueno, mi opinión es que esto no es una protesta política. Es una protesta ciudadana por los derechos de los dominicanos. Porque nos están quitando el derecho libre de elegir quién nos puede defender. Hay personas equivocadas que se están yendo para los partidos. Qué gracias, mi señora linda. Muy amable por su llamada. Vámonos a la próxima llamada. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas. ¿Se cayó? Dame la otra. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas. Le habla de New Jersey, Justina. Adelante, doña Justina de New Jersey. Su opinión, por favor. Sí, tiene derecho a que hagan la protesta. Porque ellos no pensaron que se le iba a mantener su trampa. Que siempre hace que así que gana. Gracias, mi señora linda, por su llamada. Gracias, muy amable. Vamos a la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Tiene que bajar el volumen de su televisor, por favor. Buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? La junta completa, que está clara. ¿De dónde nos llama, mi señor? De Cancino. Cancino. Gracias, mi señor, por su opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Desde el Bronx. Adelante, el Bronx. ¿Su opinión? Mercedes. Sí, doña Mercedes. Adelante con su opinión. Es que estoy de acuerdo con ese movimiento vestido de negro y vamos a votar todos vestidos de negro para que se sienta, porque nosotros tenemos derecho, los jóvenes, a que se nos respete la democracia. Gracias, mi señora, muy amable, por su llamada. Este país se supone que es demócrata y no están los peledeístas atrapando. Gracias, mi señora, muy amable por su llamada. Vamos a la próxima. Buenas, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas. Se cayó. Buenas, buenas. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas, desde Santiago. Adelante, Santiago. ¿Su opinión? Mire, yo estoy de acuerdo que si se quiere protestar hay que se proteste, pero esa es una protesta política, porque quienes andan ahí son los candidatos políticos, que eso no es una protesta del pueblo, es una protesta política, totalmente. Gracias, mi señor, por su opinión. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas. Sí, buenas. ¿De dónde? ¿De Elisa Benio Yerzi? Sí, muy de acuerdo con las protestas, muy de acuerdo. Gracias, mi señora linda, por su opinión. Así están las cosas en República Dominicana. Todo el mundo está de acuerdo con las protestas que se están haciendo. Muy buenas tardes. ¿Por dónde nos llama? Vámonos. ¿De dónde nos llama? ¿De Elisa Benio Yerzi? Sí. Muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, sí, ¿de dónde nos llama? Desde Guananico, Puerto Plata. Adelante, Puerto Plata. De que se van, se van. Gracias, gracias, muy amable. Señores, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Hemos querido hacerle esta encuesta para que se sepa lo que pasó en República Dominicana con las elecciones municipales y ver o que ustedes viesen el ánimo de todos los dominicanos, los radicados en Estados Unidos y en otros países y en nuestra misma República Dominicana. La mayoría de personas entienden que están de acuerdo con lo que se está haciendo, siempre y cuando sea pacífico. La situación es la siguiente. El Consejo también proteste, pero proteste en tranquilidad para que no haya pérdida de vidas humanas. ¿Ok? Gracias, muy amable. No se despeguen que todavía hay mucho más en el COS hoy.